¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Bakery Simulator, un simulador de hacer pan, ¿vale? Bueno, pan, me imagino que también se ponen a hacer pollos, tortas, de todo un poquito, ¿no? Como una panadería. Vamos a grabar una nueva partida, introducir el nombre de perfil, pues, a poner... Pues si es Herier mismo. ¿No me deja? Por la tilde seguramente, ¿no? ¿Qué pasa? Seguro que es por la tilde, ¿no? Voy a hacer ya, Herier. Tutorial. ¿Hay que hacer el tutorial obligatoriamente? Mejor, así nos enteramos. En el libro de recetas contiene todos los detalles de los productos que puedes preparar, los ingredientes necesarios y no me dejas leer. Bakery Simulator, lo tenéis ya disponible en Steam, está en la descripción si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos o comprarlo, ¿vale? Está en español, como veis. Tenemos dos billetes. Tenemos la bienvenida a tu panadería. Felicidades, has conseguido hacer tu mayor sueño realidad. Abrir tu propia panadería y vender tus productos por toda la ciudad. Sin embargo, esto es solo el principio. Aún queda mucho trabajo por delante. Hacer que todos te conozcan, adquirir experiencia y llegar a lo más alto del sector. Tendrás muchas responsabilidades, pero no te preocupes, lo conseguirás. A fin de cuentas, este siempre ha sido tu sueño. Tu primer pedido te está esperando. A por todas. Vale, para moverte por la panadería y control para cacharte. Vale. Hostia, va un poco... What the fuck? ¿Qué es esa marca que se ve en el OBS? Espérate, ¿puede ser por el V-Sync? Va, completa. Vale. Vale, era el V-Sync. No me mola mucho V-Sync porque a veces como que el juego... Como que la grabación del OBS va mal con el V-Sync por la sincronización de los FPS. Pero si hay que utilizarlo, pues qué remedio, ¿no? Vaya a la tabla de ordenación y pulse en la carpeta. Vale, aquí. Vale, cacharme. Nuestra panadería. Bloqueo de la carretera. Destino. ¿Bloqueo de la carretera? ¿A qué se refiere? Por otro lado, ¿tiene alguna especie de lag la grabación? Es que antes me estaba dando lag. Bueno, yo creo que va bien, ¿no? Luego lo miraré a ver si va mal o algo. Pulse R para continuar. A partir de ahora, así es como empezarás tu trabajo. A la izquierda encontrarás la lista de tiendas con pedidos en curso. Vale. De momento solo hay un pedido disponible, pero más adelante en el juego podrás elegir más y de una lista mucho más larga. A la derecha encontrarás un mapa con las tiendas marcadas. A partir de ahí, puedes comprobar la ubicación de tus pedidos y decidir en qué parte de la ciudad quieres realizar la entrega. Vale, elige la orden. 5.000 bakery. 3 bollos de desayuno. Recompensa 150 billetes y 5 de experiencia. Vale. Después de seleccionar el pedido, aparecerá en el tablero de pedidos. Pulsar en el tablero para recogerlo. Antes de seguir adelante, déjame iniciarte el libro de recetas. Vale. El libro de recetas. Vale. Aquí están todas las recetas que ya conoces. Ahora mismo no es tanto, pero no te preocupes. Con cada nuevo nivel aprenderás otros nuevos. Los marcadores laterales facilitan la navegación. Cada página de recetas contiene información sobre los pasos necesarios para preparar el pedido, así como ingredientes, la temperatura, tiempo de mezcla... ¡Hostias! Utilizar las flechas para seleccionar el número de productos a hornear. Las recetas se modificarán en consecuencia. ¿Qué flecha? Vale. Ya está. No pasa nada. La lista de comprobación es visible en la parte derecha de la pantalla. Te ayuda a seguir la receta y a completarla perfectamente. ¿Vale? ¿Estás preparado para hornear? Bien. Eh... A ver. 150 gramos de harina, 60 mil gramos de agua, leche, levadura, azúcar, 20-35 segundos de amasado, forma, temperatura, horneado. ¿Vale? A ver. Este cuenco es normal y más bien pequeño, pero no te preocupes. Podrás desbloquear cuencos más grandes y profesionales a medida que avances. Podrás aumentar su capacidad. ¿Vale? Es el momento de reunir los ingredientes necesarios. Utilizar al estante de los ingredientes. Vale. ¿Pero qué hago con esto? Con el tazón. Vale. En la skin inferior izquierda de la pantalla se encuentran las cucharas. Por ahora solo necesitas una cuchara de un gramo. Puedes recoger el ingrediente haciendo clic... ¿En el...? ¿Dónde? En el... Vale. ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¿Cuánto acabo de echar en el bol? Mira, lista de control. Parece que has añadido un ingrediente equivocado. ¿Y ahora qué? Cada vez que cometas un error, verás el icono... Ah, vale. Exclamación junto a la tapa en la que... Vale. Este error puede corregirse fácilmente. Puedes eliminar solo el último ingrediente añadido señalando el contenedor de ingredientes o el contenedor de residuos. Vale. ¿Cómo lo elimino? No me deja. Ah, con el clic derecho. Vale. Excelente, pero ¿qué pasa si más ingredientes del cual costa mal? Puedes eliminar los componentes erróneos utilizando el contenedor de residuos. O sea, si tengo un ingrediente equivocado, lo puedo devolver. Pero si tengo dos, lo cual ya se estropea por la mezcla, tendría que tirarlo, ¿vale? Déjame mostrarte cómo funciona. Recoge un ingrediente resaltado al bol de nuevo usando... Vale. 5 gramos de mantequilla. Mueve a la papelera. Pero hermano, estás tirando comida de gratis. ¿Eres bobo o qué? Vale. Parece que falta uno de los ingredientes que necesitas. No te preocupes. Aquí es donde estará muy útil la pestaña de accesorios para horneado en el menú circular. Presiona Tab para abrir el menú radial y selecciona suministros de planificación. Supongo que se refiere a esto. Vale. Aquí se pueden comprar los ingredientes que faltan. Los ingredientes se dividen en tres categorías. Harina, líquido y otros. Así que elige el producto que falta. Me falta harina de trigo. Presiona Comprar para pagar. Vale. Una vez comprado, los productos no van directamente a tu panadería. Normalmente hay que esperar para su entrega. Esto puede ser un poco molesto, ¿verdad? Es posible acelerar el proceso de entrega. Pero ten cuidado. Acelerar la entrega puede costarte un poco. Pulsa U en la harina de trigo para acelerar el proceso de entrega. ¿Unda hueso? Pulsa U. Harina de trigo. Entrega inmediata U. Ah, me cuesta dinero por la entrega inmediata. Vale. Hay un sencillo truco para evitar pagar por una entrega más rápida o esperar que lleguen los ingredientes. Solo tienes que comprar todos los productos que faltan antes de seleccionar tu pedido. Estar preparado para una jornada laboral completa se ahorra... Vale. Podemos ver herramientas scoop. Diferentes tamaños de la cuchara con el ratón, ¿vale? ¿Veis abajo a la izquierda? Como aumenta la cuchara. Vale. Vale. ¿Qué necesito? Necesito harina, ¿no? 150 gramos de harina. O sea, necesito 100 y 50. Ya está. 150. Perfecto. Agua. ¿Y el agua también la recojo con la cuchara? Los ingredientes en un cuenco. Vale. La cuchara con 60 mililitros. ¿Cómo calculo eso? Vale. Perfecto. ¿Esto es levadura? No, esto es leche, perdón. Soy gilipollas. Vale. Y 50. Levadura 6 gramos. Vale. ¿Qué es la levadura? ¿Esto es la levadura? Sí. Ok. Y azúcar. Esto no es. Esto es mantequilla. Azúcar. Si lo dejas pulsado, rellena entero. O sea, todo lo que hace falta, quiero decir. Ahora puedo mezclar. ¿Cómo lo mezclo? Transfiere la masa a la batidora pulsando en el bol. Ah. La dejo aquí. ¿Cómo lo hago? Ah, soy imbécil. Soy imbécil total. Vale. A continuación, pulsa el botón de la cercana de la carcasa de la batidora y espera que la masa esté lista. Vigila el elemento gráfico con cuidado para no mezclar demasiado la masa. A ver. Tengo que de 20 a 35 segundos. Tengo que ver que el proceso de mezcla podría ser un poco más corto. Tenemos la solución perfecta para ello. Modernizar las máquinas. Porque por las opciones de actualización apunto la tasa de la batidora y pulsa la U. Batidor casera. Vale. Pero es una opción de actualización. Solo tiene que pulsar el botón de comprar para adquirirlo. Modo turbo. Permite acelerar el proceso de mezcla mantiendo pulsado un botón. Excalibum. A ver. Eh, me da un logro. Excalibum. ¿Cómo lo hago? No. La he liado. Pulse la batidora para llevar la masa al botón. Lo he liado, eh. Ah, no. 20 segundos. Está bien. Pulse la batidora para... Que sí, hombre. Dámela. No me deja cogerla. No entiendo. Pulse la batidora. Que sí, coño. Que me la des ya. ¿Se ha bugueado? Ah, no. Que soy imbécil. Vale. Tenía que meterla en el bol. Vuelca la masa a la tabla de moldear. A continuación, vale. Perdón. Esto aquí. ¿Cómo la vuelco? Ah, aquí atrás. Vale. Hay que dividir la masa en porciones más pequeñas y darle forma. Presiona en el tablero de formación. Supongo que es esto, ¿no? Vale. Hay varias formas de productos de panadería. Desde baguettes hasta croissants. A medida que adquieras más experiencia, aprenderás a elaborar diferentes productos de panadería. Para este momento, sin embargo, hay que formar bollos. Dividir la masa en el primer minijuego. Espera que el indicador llegue a la zona verde y pulsa espacio. Si lo haces en la zona roja o amarilla, recibirás menos puntos. Vale. Oh, perfecto, ¿no? ¡Qué guapo! Vale, ¿y esto? El segundo minijuego consiste en dar forma a la masa. Coge el anillo y mueve el ratón para hacer coincidir las imágenes con las sombras. ¿Eres pop o qué? Ahí. Ah, vale. El primero lo he hecho mal, tío. El primero lo he hecho fatal. Vale, no está mal. Coloca los bollos recién formados en una bandeja. ¿Aquí? Aquí, vale. Cojo uno. Y ahí. Cojo otro. ¿Eh? Y... Ahí. Me falta uno, espérate. Este. Ah, vale. Llega el momento de hornear los bollos. Por el momento solo tienes un horno antiguo. No te preocupes, tendrás mejores hornos más adelante en el juego. Vale, supongo que es esta vaina, ¿no? Hostias. Poner la bandeja con bollos en la zona naranja resaltada del horno. Vale, aquí. Cierra el horno y espera que los bollos se horneen. Ten cuidado. Este horno no tiene temporizador. Es importante comprobar el nivel de cocción de vez en cuando. Podemos actualizarlo también. Vale, te marca el porcentaje aquí. Qué guapo. No voy a abrirlo porque se pasma, ¿no? Eso es lo que dice mi madre. Puedes comprobar el estado. También puedes abrirlo de vez en cuando para comprobar... Vale, puedo hacer así y comprobarlo, ¿no? Vale. Mi madre siempre me ha dicho que no puedes abrirlo porque se pasma. Perfecto, ¿no? Vale. No puedo coger todos los hoyos a la vez. Necesito una caja. ¿Dónde está la caja? Puedes encontrar la caja de entrega junto a la puerta. Ah, esto supongo, ¿no? No. Ah, aquí. No. No entiendo. Cada caja de entrega tiene un logotipo de cliente en el lateral para ayudarte a identificar la caja correcta. Esta caja de vez entregada es 5-Minute Bakery. Mientras sostiene la bandeja con los bollos horneados, pulsa en la caja para colocar los bollos. Hostia. Ah, vale, aquí está la caja. Vale. Es el momento de preparar los bollos para la entrega. Recoge la caja y colócalo en el desastante naranja. Vale. Recuerda que más adelante en el juego podrás apilar cajas unas encima de otras para entregar varios pedidos. El pedido está listo para ser entregado. Cerca de la puerta y pulsa... Vale, para salir. Aquí puedes elegir el pedido que deseas entregar. Solo tienes un pedido disponible, así que ya lo hemos elegido por ti. Pulsa el botón mover la ciudad para desplazarte a la ciudad. Vale. Ahí tengo que llevarlo yo personalmente. Lo menos que más adelante podré mandar camiones, ¿no? Está muy guapo este juego, chaval. Buah, qué ganas de comerme un bocata ahora mismo, ¿eh? Una bagueta así gorda, llena de docino y queso y mantequilla. Y jamón york. Recientos traditos sacados del horno. Dios bendito. Tiene mucho tiempo de carga, por lo que veo, ¿no? Creo que es lo único que podría destacar como mal. Este tiempo de carga es demasiado grande. Mira, podrás hacer donuts también. No, entregarás la masa con minijuegos, ¿vale? Dividir la masa, darle forma. Ese es fácil. A la hora de entregar pedidos, usa la tecla para conducir el vehículo. ¡Para conducir el vehículo! ¡Hostia, el GTA! Todavía no has acabado tu tarea. La entrega de los pedidos es tan importante como su preparación. En esta fase hay que actuar lo más rápidamente posible. No olvides observar el temporizador. Vale. Más adelante en el juego podrás contratar un cartero para que te entregue tus pedidos. Una solución bastante conveniente, ¿no? Vale. El minimapa. Vale. Mapa. No me deja. Bueno, no pasa nada. Eh, pues no se conduce del todo mal, ¿eh? A ver, la ciudad no es que esté muy lograda, pero... No es lo que necesita el juego, realmente. No sé si estoy conduciendo de... Mal, pero me suda los cojones. ¡Ah! ¿Por qué no va para atrás? Ahora. Vale. Por favor, es que va muy rápido el coche, ¿eh? Vale, entregar. 100%, 0% de retraso. Vale. Uy, casi subo de nivel. Recompensa ganada soy. Pan dorado. Masa madre. Capacidad del cuenco más 300. Tienes que entregarlo tú mismo. Eso está guapo. Tal vez sea hora de tomarse un pequeño descanso de todas las reposterías. ¿Sabes qué es siempre divertido? Cambios de imagen. Deja ahora renovar la panadería para darle un aire nuevo. Personalizar. ¿Dónde está eso? Aquí. Se da la tabla principal y pulsar... Vale, aquí. Mesa minimalista. Vale, me lo puedo comprar. Acabas de realizar tu primer pedido. Mándalo con el Certified Maker. No olvides que has aprendido hoy. Te resultará útil en tus futuras reposterías. Buena suerte. Nueva partida. Vale, hagamos un pedido, ¿no? Con una nueva partida. Tabla de pedidos. Ok. ¿Quieres revisar los pedidos y empezar un día nuevo? Eh... A ver. Bloquear carretera, destino, panadería. Ok. Supongo que lo de empezar un día nuevo es... Vale, los pedidos y tal, ¿no? Vale. Continuar. Vale. Cinco bollos de desayuno. Vale. Cinco bollos de desayuno. Necesito. El bol. ¿Mi bol? ¿El bol? ¿Dónde está el bol? Aquí. Harina de trigo. Espérate. ¿Dónde estaba? Aquí. Me he pasado. Vale. Eh... Sien de agua. Leche. Levadura, diez gramitos. ¿Qué era la levadura? ¿Dónde era? ¿Qué era la levadura? Eso. Vale. Azúcar, cinco gramos. Ok. Aquí. ¿Qué pasa? Vale. Se puede estropear, ¿no? Perfecto, chaval. Vale. La forma. ¿Cómo era la vaina? Aquí. No. Vale. Voy a estar aquí. ¿Qué hay que hacer? Bollos. Más o menos. No está mal. ¿Cuántos bollos eran? Cinco. Me falta un bollo. Me falta un bollo. No entiendo. Vale. ¿Cómo vas aquí? Ah, el último bollo es el que queda sobre la... Vale. Que listo este juego, boño. Esto iba aquí. Esto de coger uno a uno. No puedo coger varios a la vez. Vale. Me gustaría que los pusieras todos a la vez. Estaría bastante guapo. Vale. Esto por aquí. Pim, pam. Por aquí. Catapum. Vale. Al horno, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que ponerlo? De 25 a 40 segundos. Vale. ¿Puedo actualizar el horno? Horno sencillo o antiguo. Se pueden hornear dos bandas de productos de repostería a la vez a 200 grados centígrados. Vale. Parece que no. ¿Qué es la H? The Way of the Baker. Manda un logro. Ah, aquí puedo ver todo. Horno de antiguo, de estante industrial. Recetas, pan rústico. Vale. ¿Cómo va la cosa? Bien. Las ganancias. Fondos actuales, 400. Puedes pedir préstamos, ¿no? ¿Qué he hecho? Ah, la personalización. Vale. En la personalización puedes cambiar todo a tu gusto. Supongo, ¿no? Mover las cosas de sitio, comprar otras. Vale. ¡Pum! Perfecto. Vale. Esto había que echarlo aquí, ¿no? Bueno, puedo coger todo y... Vale, así. Perfecto. Esto aquí. Y ya hemos terminado, ¿no? ¡Qué guapo! Ir a la ciudad. ¡Qué guapo, tío! Vale, quiero... Me gustaría hacer otra cosa. Un pan. Un dulce. No me gusta que haya una pantalla de carga tan grande. Pero bueno, no pasa nada. Es que tarda mucho, ¿eh? En cargar la ciudad. Ah, bueno, tampoco carga tanto. Se me acaba de crashear, gente. Se me acaba de crashear. Voy a abrir el juego a ver si está, por ejemplo, antes de la ciudad. Y entregamos eso. Si no, lo tendremos que dejar. Como tenga que volver a hacerlo. Ah, que tampoco he llevado tanto tiempo a hacerlo. Pero se me acaba de crashear el juego en la ciudad. Porque me he dado cuenta que los simuladores, ¿vale? Juegos como este, o el simulador de gasolinera, o el de la protectora animales, suelen tener muchos bugs, tío. Suelen tener muchos bugs. No sé por qué. Vale. Seguimos aquí, perfecto. Ir a la ciudad. No te crashees, por fa. Llegas en ingredientes, pulsa tecla TAP y secciona ingredientes de panadería. Los productos del mercado se dividen en tres categorías. Siempre debes ofrecer a tus clientes productos de la mejor calidad. Vale. Maravilloso. Hostia, está al otro lado del... Hostia, que cruza un puente, ¿eh? Ahí delante está bloqueado. Tengo que respetar el tráfico, me puede sudar los cojones. ¿Puedo ir por aquí? Puente en el centro de la ciudad. Ah, el tráfico me puede sudar los cojones, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Le he quitado la rueda a un coche. ¿No pasa nada, se choco? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Se han currado una ciudad, ¿eh? Lo que pasa es que el cielo es un poco XD, ¿no? Calles acogedoras. ¿Y si voy por el jardín? Me ha sido encantadora. ¡Ah! 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 Está cerrado, ¿no? Pues entre aquí y por aquí. Vale, el cielo es claro, es de noche porque estoy haciendo esto de madrugada. La repostería se hace de madrugada. Son bollos del desayuno. Entiendo, ¿no? La pusillera está OP, loco. Y por eso también hay menos coches. Avenidas ordenadas, calles acogedoras. No hay nadie en el coche, ¿eh? Estoy siendo un puto fantasma. Hay un lago y todo. Ey, se han currado una ciudad. ¡Qué guapo! A los GTA, ¿sabes? Contratar el cartero le quitará un poquito de emoción al juego, ¿sabes? Entregar las cosas, mola. Ah, puedo pedir una grúa. Hostias. ¿Qué pasa? ¿La policía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto, ¿no? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Our baby yeast is growing up. Vale. Esto es para que puedas ver los bloqueos. Destino panadería, ok. ¿Tengo de todo? 3.000 kilos. Ah, no. 2,9 kilos. Yo digo, aquí caben 3.000 kilos. Soy gilipollas. 3 kilos. 3 litros. 3 kilos. Vale. Tengo un poco de todo todavía, ¿no? No tengo que preocuparme de comprar nada aún. Horno antiguo. Qué bonita la panadería, ¿eh? Panadillo, no sé qué. ¿Esto puedo actualizarlo? Propiedad, propiedad. Modo turbo, vale. Vale. A ver, ¿qué más me piden ahora? Venga, dale. 8 bollos. Ah, me piden lo mismo. Pero dame una receta nueva, hijo. Vale, bol. Cuchara de 50. ¿Esto qué es? Esto no es. ¿Esta es la harina? Levadura. Levadura me pide 16. Vale, perfecto, chaval. ¿La harina no estaba? Aquí. Agua. ¿Me he pasado? Me he pasado, tío. Claro, y no puedo quitar. Así que puedo. What? Pero ¿cómo vas a quitarla? Perfecto, ¿no? Que tiene cuidado, ¿no? Perfecto, tío. Soy un pro de esto ya, ¿eh? Te lo digo. Soy un putísimo pro de esto. Vale. Voy a ver, bollos, ¿no? Barra de pan. Boyo y dos. Puba. Puba. Sí, muy bueno. Esto por aquí. No. Así. Este minijuco está guapo, ¿eh? Esto por aquí. Así. Así. ¿Puedo coger esto y hacer así? Vale. Muchísimo mejor, ¿no? Mucho mejor. Vale. Mucho más eficiente, ¿no? Lo hemos hecho más rápido. Más eficiente. Increíble. ¿Cómo puedo comprar otro horno, coño? O sea, puedes levantar y ver cómo va la vaina. Podrías ocultar la receta y hacerlo de memoria también, ¿sabes? Listo. Quita para allá. Vale, vámonos. Qué rápido lo he hecho. Esta vez lo he hecho como en tiempo récord, ¿eh? Vale, a ver si la siguiente me encargan algo distinto. Una barra de pan, más que sea, tío. No sé. Unos donuts. Unas magdalenas. Vale, tengo que llegar al mismo sitio. Ya no hay bloqueos. Vale, genial. ¿Podré mejorar el coche también? ¿Aquí es el 7? Ah, retrasar, establecer posición, rechecer pedido. No, no, no. Claro, eso es esto de aquí. Me flipa como se encurra una ciudad entera, ¿eh? Que vale, que sí, no hay NPCs y está muerta la ciudad, pero... Es de madrugada, ¿qué quieres, sabes? Posiblemente sean las 4 de la mañana. Está este hombre haciendo bollos a las 4 de la mañana, ¿sabes? Hombre o mujer, bueno, no pasa nada. ¡Ah! Se ha puesto nervioso el hombre. Casi me lo llevo por delante. Mira cómo acortamos, ¿eh? Truquitos de panadero. Acortamos por el barco, por el parque. Nos suda la polla. Truquitos de panadero, chicos. Llevo ya muchos años en este negocio. Sé cómo funciona todo. Deberían darte más dinero por llegar antes, ¿sabes? Aunque no tendría sentido porque se les va a enfriar. Buenas tardes. Fast and Flourios. Me han dado un logro. Nivel 3. Mira, mira. Ogaza a la antigua usanza. Ogaza de plata. Pan bretón. Harina integral. Y cabasía del cuenco más 300. A ver si me dan un pedido distinto. Y probamos a hacer otra cosa. Logro bloqueado. Love of peace. Of peace. Tengo mucha plata, ¿no? Ingredientes de panadería. Pan bretón o casa de plata. Pan bretón o casa de plata. Vale. Vale. 820 de trigo. ¿Cuánto me faltan? Me faltan 100, ¿no? Sí. Masa madre. 300 mililitros. ¿Qué cojones es eso? Masa madre. Tengo aquí. ¿Cuánto me pide? 300. Vale. 24 de sal. ¿Dónde está? Aquí está la sal. ¿Cuánto pide? 24. Vale. Tengo todo. Amasar de 10 a 25 segundos. Vale. Mierda. ¿200 grados? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? No es tan caro como el plato verdadero, pero esto no significa que sea menos valioso. Lo que va a ser plateado es sabroso y saciante. Además, es fácil preparar. No hace falta hacer un panadero primero para prepararla. Solo hay que coger harina de trigo, masa madre y mezclarla. Una forma sencilla para alcanzar la verdad. ¿Y ahora qué hay que hacer con ella? Dice 200 grados. Ya está, tengo que cornearla. No entiendo. No tengo que amasarla ni nada. No tengo que amasarla ni nada. No entiendo. No entiendo que tengo que hacer. ¿No tengo que darle forma? No sé si lo he hecho bien, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me lo he cargado? ¡Ahí, ostias! ¿Qué estoy haciendo? O gasa de plata. ¡Ah! Entonces sí que tiene que darle forma. ¿Y ese trocito de ahí? Desconocido. Vale, tengo que hornearlo de 50 a 70 segundos. Vale, entonces lo de la gasa de pan. Perdón, lo de las barras estas. Panes de barra. Vale. Panes de barra. ¿Qué me pone? Lo de 200 grados. Digo, ¿a qué se refiere, coño? ¿Qué me pone esto? Press me. Ah, para darle más temperatura a esto, ¿sabes? Vale, la gasa de plata tienes que hacerla ahí. En la... Panes de barra, esos. Joder, qué ganas de comerme un bocata, tío. Qué ganas de comerme un bocata gigante. A ver cómo va. Míralo. Qué lindo. Está muy guapo este juego. Es muy relajante, ¿eh? Hombre, relajante ahora, que voy como sin prisa. ¡Ole! Joder, qué pinta tiene este pan, por favor. ¡Qué pinta tiene! Me quiero morir. ¿No puedo coger otro pedido? Me sobra tiempo, coño. ¿Puedo hacer los dos pedidos? Es que puedo hacer los dos pedidos sin problema. ¿Por qué no me dejas? Supongo que más adelante puedes coger más pedidos a la vez. Y hacer cinco, seis, siete pedidos a la vez, ¿sabes? Eh... vale. Línea recta, tope, ¿no? Estaría guapo que tuvieras que cumplir los semáforos. Hombre, puedes rolear, ¿no? En plan de, a ver. Bueno, he roleado mal aquí. Está en rollo. Espera que se ponga verde, no sé qué. Vale, ahora. ¿Sabes? Respetar los límites de velocidad. Los stop, los seda. Stop. Suena polla. Antiguo mercado. Un rincón elegante. Eh, ¿qué es eso? ¿Una discoteca o algo? Quita, crack. Aprende a conducir, anda. Voy con prisa, coño. ¡Boss! Perfecto, ¿no? Bollo matinal, bollo triangular, polvo de hornear, yogur. Máquina moldeadora y divisora y capacidad con con más 300. Qué locura, claro. Es que luego te van a pedir postres. Te van a pedir, eh... Biscochos y cosas así, ¿no? A ver. A ver. Catorce bollos de desayuno, tres ocasas de la antigua usanza. Claro, esto tienes que irlo rellenando, ¿eh? Cuando se te va acabando. Mira, yogur, ¿sabes? ¡Eh! Máquina moldeadora y divisora. Máquina de sistema automática que divide y da a la masa forma de cuadrados, triángulos y círculos. Vale, ya no puedo mejorarla más, ¿no? Claro, ahí tendremos que hacer... Tendremos que darle forma a los productos también. Ogaza la antigua usanza. Este juego está muy bien. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta mesa? Estación de moldes. Compró un molde para pan. Formas de magdalena. Desbloquea el molde para magdalenas para hornear magdalenas. Desbloquea un molde para magdalenas más grande. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Eh! Me ha gustado muchísimo este juego, ¿eh? Me ha gustado un montón. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha estado muy, muy, muy divertido. Y... Deja tu like si te ha gustado y poco más. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!